El domingo maratón, vigésima primera maratón de Canal 5 y entre ellos, Fer, entre todas las actividades que va a haber, más de 3.000 corredores como todos los años, todos los puestos de los móviles en vivo de Canal 5, también va a haber un stand saludable. Estamos hablando de parte de los chicos de Super Saludables que van a traer alguna de sus iniciativas y por qué no, para tratar de copiar estos hábitos saludables. Mira, te mostramos esta iniciativa. Sí, la verdad que estamos muy contentos de estar en esta hermosa maratón que se hace todos los años, ya emblemática de la ciudad de Rosario, este año la Asociación Civil Super Saludable va a estar presente como un espacio lúdico para niños y para la familia que consta de una kermés, una kermés clásica, pero que va a tener los juegos, van a tener que ver con alimentación saludable, con valores y con cuidado del medio ambiente, donde todos los chicos que van a ir a acompañar a sus padres, a sus familias, van a poder participar de estos juegos y, bueno, si llegan a la meta, van a recibir una fruta. Con el ticket de cambio del premio va a ser para ingerir más frutas y verduras que estamos en riesgo que los niños consumen poco, ¿no? Y la verdad que la respuesta de los chicos desde todos nuestros dispositivos que tenemos son todos muy aceptadas porque trabajamos desde un espacio lúdico, ¿no? Desde el juego, desde el teatro, desde la música, desde el baile, podemos enseñar de una forma diferente, que no sea esta enseñanza tan de bajada de línea, sino desde lo lúdico, los chicos puedan divertirse y aprender y llevarse este mensaje para instalar en la mesa familiar. ¿Expectativas? Y expectativas muchas. El año pasado creo que pasaron más de 5.000 personas y este año se esperan 7.000 personas en el evento. Así que, bueno, de esas personas que estén esperando a los participantes, vamos a tener un buen número de participantes en nuestras carmes, súper saludable, donde vamos a pasarla muy bien y, bueno, y llevando este mensaje a las familias.